Bueno, Shalom a todos, vamos a las preguntas y respuestas de esta semana. Ana Shlomi pregunta, Raf, quisiera por favor su guía sobre un tema, si me puede decir qué dice la alajá de eso. Mi esposo es mazón, mi hijo y ahora mi nieto son mazones. Somos judíos y creo que no pueden serlo o no deben. Ellos dicen que es filosofía y no afecta la fe en Dios. Pero yo quiero escucharlo, qué me dice de la alajá y también su opinión personal. Gracias y saludos. Bueno, desde la perspectiva de la alajá, el judaísmo se basa en la creencia de un solo Dios y en la observancia de los mandamientos tal como se presentan en la Torá. Cualquier práctica o afiliación que puedan poner en riesgo esa creencia monoteísta o desviar la observancia de la Torá es motivo de preocupación dentro de la alajá. La mazonería históricamente ha sido vista con desconfianza por muchas autoridades rabínicas debido a la naturaleza secreta de sus rituales y a la posible influencia de ideas y prácticas que pueden no estar alineados con la fe judía. Aunque algunos mazones argumentan que se trata de una filosofía o un club social sin implicaciones religiosas, las prácticas que involucran rituales, juramentos o símbolos que no se alinean con la Torá pueden considerarse problemáticas. En muchos casos, los rabinos han desaconsejado la participación en la mazonería para los judíos debido a esas razones. La alajá requiere que evitemos cualquier cosa que pueda alejarnos de nuestra fe en Dios o que pueda ser vista como idolatría o secretismo, es decir, la mezcla de elementos de diferentes religiones o creencias. Mi opinión personal, como rabino, mi consejo sería priorizar siempre la pureza de la fe y la observancia de la Torá. Si bien entiendo que para su esposo, hijo y nieto, la amazonía puede parecer inofensivas o simplemente filosófica, existe el riesgo de que con el tiempo estas influencias afecten su práctica judía y su relación con Dios. Es importante tener una conversación abierta y respetuosa con ellos, expresando tus preocupaciones desde el corazón y compartiendo lo que la alajá nos enseña. También puedes sugerirles que hablen con un rabino local o con algún líder espiritual de confianza para tener orientación adicional. Como conclusión, la mazonería y el judaísmo no son compatibles. Y según la alajá, es prudente que los judíos se abstengan de participar en la mazonería. Mi consejo es que trates este tema con mucha delicadeza y amor en tu familia, buscando siempre fortalecer vuestra conexión con Dios y la observancia de la Torá. Espero que Dios te guíe y te dé sabiduría en este desafío y que tu familia siga caminando en el camino de la Torá y el amor a Dios. Saludos desde aquí y que Dios te bendiga. Adrián pregunta. Adrián parece que está muy interesado en sumergirse en la práctica, en la práctica religiosa. Pregunta Adrián, tengo varios sidurín y no sé cuál leer porque creo que son sefaradín y no entiendo el orden para poder rezar. Por favor, si me orienta nuevamente. Gracias, Rafa. Querido Adrián, bendito que tener varios sidurín o sea, libros de oraciones puede generar confusión especialmente si no estás familiarizado con las diferencias entre ellos. Permítame guiarte en cómo elegir el sidurín adecuado y cómo orientarte en el orden de las oraciones tomando en cuenta también los ginugunín, o sea, las costumbres que mencionas. Hay que atender primero la diferencia entre los sidurín. Sidur sefaradí, este tipo de sidur es utilizado principalmente en las comunidades judías de origen sefaradí que incluyen a los judíos de España, Portugal, Medio Oriente y el norte de África. Los sidurín sefaradí siguen un rito de oraciones que pueden variar en ciertos aspectos del orden y las palabras de las oraciones en comparación con los sidurín ashkenazín utilizados por las comunidades judías de Europa Central y del Este. El sidur ashkenazín, este es el tipo de sidurí utilizado con los judíos de origen ashkenazín. La estructura y la oración pueden definir ligeramente de la de sidurín sefaradín, particularmente en los textos de la amidad y algunas costumbres específicas. Ahora bien, esto no es todo. ¿Cómo elegir el sidur adecuado? Es importante saber a qué tradición pertenece tu comunidad o sinagoga local. Si rezas en una sinagoga sefaradí, lo mejor es que practiques un sidur sefaradí y lo mismo se aplica para una sinagoga ashkenazí. Esto te permitirá seguir las oraciones en el mismo orden que el resto de la congregación. Si tienes dificultades para entender el sidur sefaradí, podrías buscar uno que tenga traducciones al español o comentarios explicativos. Inclusive te dicen cuándo hay que pararse, cuándo hay que sentarse. O sea, hay sidurín que viene explicado muy bien. Hay muchos judíes sefaradí que incluyen traducción y en español, lo cual podría facilitar tu comprensión. Ahora bien, hay también lo que se llama minagín y nuzaj. En algunas comunidades ashkenazíes, especialmente aquellas que no son específicamente de Alemania, es común seguir un minagín y nuzaj sefaradí, como es en mi caso, y como es en casi todas las sinagogas de Israel, porque el ejército también sigue este minagín. Esto significa que aunque la comunidad sea de origen ashkenazí, las oraciones y costumbres pueden seguir el nuzaj sefaradí, la versión de oraciones sefaradí. Este nuzaj incluye ciertas variaciones en la midá y otras partes de las oraciones que se reflejan en el sidur. ¿Qué hacer en estos casos? Si eres ashkenazí, pero sigues un minag sefaradí, es recomendable que usen un sidur que esté alineado con el nuzaj sefaradí, pero que también tenga en cuenta las costumbres ashkenazí. Estos sidurí suelen ser específicos y pueden ayudar a mantener la coherencia de la oración, reflejando tanto la herencia ashkenazí como las influencias sefaradí. ¿Cómo saber cuál es uno y cuál es otro? Porque está escrito el mismo sidur. Sidur ashkenazí minhag sefaradí. Está escrito. El orden de las oraciones. Shajarit, oración de la mañana. En todos los sidurím la oración de la mañana generalmente sigue un orden similar. Empieza con las virkotas shajar, bendiciones matutinas. Continúa con los psucheis de simbra, salmos y cánticos de alabanzas. Luego la amida, que es la oración central de Shumnaistra, y que no son dieciocho, sino que son diecinueve bendiciones. Y finalmente, tajanún y otros cánticos de oraciones adicionales. En minhag, que es la oración de la tarde, también siguen un orden bastante similar entre los diferentes ritos, aunque puede haber ligeras variaciones en las bendiciones y las oraciones tradicionales. Y en arvid, exactamente lo mismo que en minhag, con la diferencia de que se dice el Shumnaistrael. Mi recomendación es que si perteneces a una comunidad sefaradí, y ya tienes un sidur sefaradí, te recomendaría que sigas usando ese especialmente si incluye una traducción al español. Para ayudarte a comprender mejor, si tu comunidad sigue el minhag ashkenazí, con un sasfarad, busque un sidur específico con estas costumbres, como son los que uso yo. Si aún tienes dudas, podrías considerar buscar un sidur con comentarios en español, que explique cada sección y su importancia, lo que podría ayudarte a seguir el servicio con mayor facilidad. No me pidan que haga un sidur, no sé si hay, no sé si hay, sidur con traducción al castellano, no sé si existe. Es mucho trabajo, muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Bueno, espero que Dios te dé claridad y paz en tus oraciones, y que tu tefilá, tu oración, siempre sea recibida con amor y favor en el cielo. Un abrazo y que Dios te bendiga. Seguimos con las preguntas. Mónica pregunta, ¿Por qué la mujer se tiene que tapar la cabeza y no mostrar su pelo? Algunas se afeitan la cabeza. ¿Por qué? Si es viuda o divorciada, igual debe cubrirse. ¿Podría decirme en qué parte de la ley dice eso? Muchas gracias y Dios lo bendiga. Yo creo que ayer, o antes de ayer, me hicieron esta misma pregunta en el directo. A lo mejor fuiste, fuiste tú misma. Querida Mónica, cubrirse la cabeza es una práctica profundamente enraizada en la alajá, y se considera una manifestación de modestia y respeto hacia Dios y el matrimonio. Además de las fuentes alájicas, como el Talmud y el Shulchan Aruch, también encontramos inspiración en las historias de nuestros ancestros en la Torá. Vamos a ver primero las razones para cubrirse la cabeza. La práctica de que las mujeres casadas cubran su cabello están basadas en el concepto de tzinut, que significa modestia. El cabello de una mujer casada que se considera algo íntimo, reservado para su esposo. Cubrirse la cabeza es una manera de mostrar respeto hacia Dios y la relación matrimonial. ¿Cuáles son las fuentes de la alajá? El Talmud, en Masajet Ketuvot 72a, menciona que el cabello de una mujer es considerado erva, que es algo privado, o que es sinónimo de desnudez, que debe ser cubierto en público. El Shulchan Aruch, Orej Haim 75.2, establece claramente que una mujer casada debe cubrirse el cabello. Vamos a ver ejemplos en la Torá. Una de las historias que refuerza esta práctica se encuentra en la vida de Rivka, Rebeca, la esposa de Itzhak. Según el Midrash, Rivka es descrita como una mujer cuya modestia era ejemplar, tanto que ningún hombre había visto su cabello. Cuando Rivka fue llevada a la casa de Itzhak, se cuenta que ella cubrió al verlo acercarse, lo que se interpreta como un acto de modestia, subrayendo la importancia de la cobertura del cabello. Este relato midrashico complementa las enseñanzas halágicas y proporciona un modelo de modestia femenina en la tradición judía. Yo no sé, evidentemente, la halajá sale de la Torá escrita, y es evidente que la interpretación sale, uno de los ejemplos de Rivka hay más. Esto sirve como inspiración y refuerza la idea de que el cabello de una mujer casada es algo sagrado, reservado exclusivamente para su esposo. Hay diferentes formas de cubrirse la cabeza. Las mujeres casadas pueden cubrirse la cabeza de varias maneras, como con un pañuelo, tihl es en Yiddish, pero se utiliza, se utiliza esta palabra en Yiddish, un sombrero, una peluca, shaitel, que también es una palabra en Yiddish, dependiendo de las costumbres y las tradiciones de su comunidad. Con respecto a las viudas y divorciadas, según la halajá, una mujer que ha estado casada sigue teniendo la obligación de cubrirse la cabeza, incluso después de quedar viuda o divorciada, ya que sigue vinculada a las leyes de modestia. Para las mujeres solteras, la halajá no requiere, según la halajá, no se requiere que cubran su cabello, ya que esta práctica está reservada para las mujeres casadas como símbolo de modestia y santidad dentro del matrimonio. Sin embargo, el principio de tzinut, es decir, de modestia, sigue siendo importante para ellas y se refleja en su vestimenta y comportamiento. Algunas mujeres solteras en comunidades más estrictas pueden optar por cubrirse la cabeza como una expresión adicional de modestia, aunque esto es una elección personal y no una obligación halágica. como conclusión, la práctica de cubrirse la cabeza es una expresión de modestia, profundamente enraizada en nuestra tradición, respaldada por las enseñanzas halágicas y el ejemplo de nuestros ancestros como Rivka. Esta práctica aplica específicamente a mujeres casadas, mientras que las mujeres solteras siguen manteniendo los principios de modestia a través de su vestimenta y comportamiento. Espero que esta explicación te sea útil y que te ayude a entender mejor esta práctica. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino. un saludo afectuoso. Vamos a acomodar un poco esto. Ahí está mejor. Este es el micrófono, lo vamos a sacar un poco más para allá. Bueno, continuamos. José Luis García pregunta Rabino, ¿cuál es la diferencia entre un Rabino que sigue a Rambam y Rashi y un Hasidico? Ambos son ortodoxos, ¿cierto? Ambos válidos. ¿Hay algún punto donde se podrían complementar? Disculpe si no acerté con mi palabra y gracias. Primero, te voy a decir que, querido José Luis, que la palabra siempre es cierta. Siempre digo y vuelvo a repetir lo que importa es la pregunta. claro que te voy a dar una respuesta, pero lo que lo que realmente importa es tu pregunta, querido José Luis. Tu pregunta es muy valiosa y refleja un interés genuino en comprender y en intentar hallar una 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 paz entre estas dos tendencias o sea, entre estas dos corrientes dentro del judaísmo ortodoxo. Permítame explicarte cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes y posibilidades de complementarse entre un rabino que seguimos al Rambam, Maimonides y Rashi y uno jasídico. Los que seguimos a Rambam y Rashi veamos el Rambam Maimonides Rabi Moshe Ben Maimon fue un erudito filósofo y codificador de la ley judía en la en la edad media. Su obra más famosa el Mishneh Torá fue una codificación sistemática de la alaha el Rambam es conocido por su enfoque racionalista y filosófico y por su insistencia en que el judaísmo debe ser entendido y practicado de manera lógica y ordenada. Rashi Rabi Shlomo Yitzhaqi conocido como Rashi fue un destacado comentarista medieval y famoso por sus comentarios sobre la Torah y el Talmud que son considerados esenciales para cualquier estudio profundo de estos textos. Rashi ofrece explicaciones claras y accesibles basados en interpretación homilética las explicaciones son claras y accesibles lo que no es claro es la escritura de Rashi hasta que uno se acostumbra seguimos el rabino jasídico por otro lado es el jasidismo es un movimiento espiritual y místico fundado fundado en el siglo dieciocho por el Vahal Shem Tov en Europa del Este los rabinos jasídicos enfatizan la alegría el fervor y la conexión personal con Dios a través de la espiritualidad y el servicio a Dios los jasidim seguidores del jasidismo también siguen pero ponen un gran énfasis en la devoción y el sentimiento interno a menudo a través de las prácticas místicas como la meditación y el nigún que es nigún es melodía melodías espirituales tienen un Rebe el Rebe que es un rabino jasídico a menudo tiene este título que es visto no sólo como un líder espiritual sino también como un guía místico que conecta sus seguidores con Dios el Rebe es el que interpreta la Torah y las enseñanzas de manera que inspire y eleve espiritualmente a la comunidad aquí hay una diferencia abismal con nosotros vamos a ver otras similitudes y diferencias ambos el rabino que sigue Rambam y Rashi y el rabino jasídico son ortodoxos y fieles a la alajá ambos se consideran válidos en sus enfoques contribuciones al judaísmo la principal diferencia radica en el enfoque y el énfasis mientras que nosotros podamos tener un enfoque más racionalista y basados en el estudio textual y profundo el segundo se enfoca en la experiencia espiritual y la conexión emocional con Dios hay alguna complementariedad si hay puntos donde se pueden complementar por ejemplo un estudio profundo del alajá y la Torah según Rashi y Rambam pueden beneficiarse enormemente de la pasión y la espiritualidad que aporta el jasidismo de hecho muchos estudiosos encuentran que integrar la claridad y lógica de Rambam con la profundidad emocional y mística del jasidismo enriquece su práctica y comprensión del judaísmo claro al revés no puede existir porque ellos confían en lo que dice el rebe entonces no pueden tener un estudio lógico y profundo porque quien hace eso es el rebe o tendría que hacer como conclusión ambos enfoques el racionalismo y el místico son válidos y ortodoxos dentro del judaísmo cada uno aporta algo único y valioso Rambam y Rashi ofrecen una base sólida en la lajá y el estudio mientras que el jasidismo ofrece una conexión espiritual profunda y un enfoque en la devoción emocional lejos lejos de estar en conflicto estos enfoques pueden complementarse y enriquecer la vida judía de quienes las integra espero que esta explicación te haya aclarado las diferencias y las posibilidades de complementariedad entre estos dos enfoques que Dios te guíe en tus estudios y en tu camino espiritual Manuel Zaschewski Zaschewski perdón pregunta Rabina ¿Cómo hago? ¿De dónde saco fuerzas para poder superar la muerte de un hijo? Él en la confusión de su mente y su espíritu atribulado decidió dejarnos y ni siquiera nos dejaron sepultarlos como corresponde el Rabino no quiso tocarlo ni rezar estuvimos cuatro personas y Dios ¿Qué dice nuestra ley de esto? no era lo suficientemente judío mi hijo mi hijo pecó pero no valía como ser humano para tener una sepultura como se debe perdóneme si no corresponde soy un padre que aún tengo el corazón destrozado gracias querido Manuel pensaba responderte en privado pero decidí hacerlo públicamente porque hay una hay una enseñanza varias primero de todo quiero expresarte mi más profunda empatía y compasión por la pérdida de tu hijo te habla el Rabino el padre el judío no hay palabras que puedan aliviar completamente el dolor que sientes pero espero que a través de la tradición y el apoyo espiritual podamos encontrar algo de consuelo y claridad en este momento tan difícil según la Torah la vida humana es sagrada y cada persona tiene un valor infinito porque está creado a imagen y semejanza de Dios la Torah nos enseña que todos somos hijos de Dios y cada vida es preciosa independientemente de las circunstancias de su muerte no hay ninguna situación en la que se pueda decir que una vida no vale o que un ser humano no merece respeto y dignidad en su muerte la pérdida de un hijo es uno de los dolores más grandes que un ser humano puede experimentar experimentar es natural que te sientas destrozado y lleno de preguntas el duelo es un proceso largo y complicado y la tristeza profunda que sientes es completamente completamente comprensible con respecto a lo que dice la ley sobre el suicidio el suicidio es un tema muy delicado en la alhaj y como como en todo no solo hay que quedarse con la letra grande sino que hay que leer también la letra pequeña tradicionalmente el suicidio ha sido visto como un acto prohibido y algunas costumbres han restringido ciertos ritos funerarios en estos casos sin embargo es importante entender que la alhajá también reconoce el estado mental y emocional de una persona en el momento de su muerte en muchos casos cuando se determina que la persona que tomó su vida estaba en un estado de profunda angustia o desequilibrio mental no se les considera responsables en el mismo sentido que alguien que toma decisiones en un estado de claridad mental por lo tanto en estas circunstancias muchos rabinos hoy en día entendemos que se deben realizar los ritos funerarios adecuados y brindar el respeto que merece toda vida humana lamento profundamente que el rabino no haya estado allí para ofrecerte el consuelo y el apoyo que necesitabas en ese momento es muy doloroso cuando la comunidad que debería ser una fuente de consuelo parece no estar a la altura de la situación sin embargo esto no disminuye en absoluto el valor de tu hijo ni su humanidad lo que disminuye es el valor humano de los otros en este momento de dolor te animo a buscar consuelo en tu conexión con Dios y en la creencia de que Él conoce tu dolor incluso en estos momentos más oscuros busca dentro de la comunidad y dentro de los amigos que te rodean quien puede ser una fuente importante de apoyo no estás solo en tu dolor y es importante permitirte sentir y expresar ese dolor busca ayuda si lo necesitas no solo dentro de la religión también fuera de la religión y recuerda que Dios siempre está contigo incluso en los momentos de tormenta el judaísmo valora profundamente cada vida humana y no hay circunstancias que pueda quitarle a una persona su dignidad inherente la ley judía entiende en su contexto completo reconoce reconoce el dolor y la confusión que pueda llevar a una persona a un acto tan trágico y en muchos casos permite que se realicen los ritos adecuados para honrar su vida mi deseo para ti es que encuentres consuelo y paz en tu corazón que el recuerdo de tu hijo sea una bendición y que el tiempo pueda hacer que encuentres la fortaleza para seguir adelante sabiendo que Dios te sostiene en cada paso que Dios te bendiga y te dé la fortaleza que sea necesario en este momento tan difícil con todo mi respeto y mis más sinceras condolencias seguimos pregunta de Juan H de Z ¿Qué es más importante según la Torah? ¿Ser bueno o ser justo? ¿Y cómo se puede ser uno sin lo otro? Gracias Querido Juan Tu pregunta toca un tema fundamental en la ética y la filosofía judía La respuesta es rica y multifacética La Torah valora profundamente tanto la bondad como la justicia y ambos conceptos están entrelazados en la vida de un judío Permítame explicarte cómo se entienden estos términos en la Torah y cuál es su importancia relativa bondad en hebreo es gesed justicia es tzedek bondad gesed la Torah la bondad o gesed se refieren a actos de amor compasión y generosidad hacia los demás es la virtud de cuidar a otros de ser misericordiosos y de extender la mano para ayudar sin esperar nada a cambio un ejemplo clásico de gesed es el acto de ayudar a los necesitados ser hospitalarios perdonar a quien nos ha ofendido justicia tzedek la justicia o tzedek en la Torah se refiere a la rectitud la imparcialidad y la observancia estricta de las leyes divinas es el principio de tratar a todos con equidad de respetar los derechos de los demás y de hacer lo correcto según la ley de Dios la justicia asegura que se mantenga el orden social y que se haga lo correcto y justo en cada situación ahora bien cuál es la interacción entre bondad y justicia la Torah enseña que la bondad y la justicia son inseparables y se complementan mutuamente de hecho uno de los versículos más citados en la Torah es tzedek tzedek tirredof deuteronomio 1620 que significa justicia justicia perseguirás este mandato subraya la importancia de la justicia como un valor supremo sin embargo la justicia en el judaísmo nunca debe ser fría o carente de compasión por eso la Torah también nos manda a amar a tu prójimo como a ti mismo Levíticos 19 18 lo que nos llama a actuar con bondad la justicia sin bondad puede volverse dura e inflexible mientras que la bondad sin justicia puede ser indulgente en exceso y permitir el desorden el desorden cuál es más importante es difícil decir que uno es más importante que el otro ya que ambos son fundamentales para una dicta recta según la Torah sin embargo el judaísmo enseña que la justicia debe ser la base sobre la cual se construye la bondad en otras palabras nuestras acciones deben ser justas pero también deben ser templadas con bondad y compasión ¿cómo se puede ser uno sin el otro? en teoría podría haber justicia sin bondad donde alguien se adhiere estrictamente a la ley pero sin considerar el bienestar de los demás esto podría llevar a decisiones que son técnicamente correctas pero que carecen de humanidad y compasión por otro lado la bondad sin justicia podría manifestarse en acciones que aunque bien intencionadas no respetan el orden y la equidad lo que podría llevar a injusticias y desequilibrios la integración la integración de ambos valores la verdadera aspiración en la vida judía es integrar ambas cualidades la Torah nos llama a ser tanto justos como buenos a ser personas que siguen las leyes de Dios con rectitud y que al mismo tiempo actuemos con bondad hacia los demás es a través de esta combinación que podemos reflejar mejor la voluntad divina en el mundo como conclusión en la Torah ser justo y ser bueno son cualidades inseparables y complementarias la justicia establece un marco para el comportamiento correcto mientras que la bondad asegura que nuestras acciones estén imbuidas de compasión y amor la vida ideal según la Torah es aquella en la que ambas cualidades están presentes y en equilibrio espero que esta respuesta te ayude a entender mejor como la Torah valora y equilibra estos dos importantes aspectos de la vida ética que Dios te guíe para ser tanto justo como bondadoso en todo lo que en todo lo que haces bueno Milena hace una pregunta que estuve pensando mucho si responderla o no responderla es una pregunta mística y como todos saben soy rabínico no soy místico lo fuimos fuimos en un tiempo entonces ponerme en el papel nuevamente de místico para responder esta pregunta que se puede responder únicamente desde ese lugar fue una decisión difícil 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 de tomar la pregunta es la siguiente ¿qué significa el orden a partir del caos y el Aleph Aleph Hey muchas gracias y que llega a los 120 años que pregunta cortita y llena de dificultad para mí para mí bueno le voy a dar la respuesta a Milena después de mi respuesta esto se desintegrará desaparecerá y si alguien dice que yo he dicho esto diré que es mentira querida Milena tengo que decir gracias por tu pregunta que es muy interesante lo que sea agradezco son los buenos deseos de que pueda vivir hasta los 120 años el concepto de orden a partir del caos y la relación con las letras hebreas como Aleph Aleph Hey es algo profundo y como dije antes místico que tiene raíces en la cabalá y en la interpretación espiritual del judaísmo yo te voy a dar unas unas respuestas básicas no me voy a introducir dentro de lo que es cabalá ya que como siempre digo no sé absolutamente nada y es un tema que está si supiera sería un tema prohibido de transmitir vamos a desglosar todo esto un poquito no mucho orden a partir del caos el concepto de orden a partir del caos es fundamental en la creación según la tradición judía el libro de Bereshiv Génesis se describe como Dios creó al mundo a partir de un estado de caos primordial llamado tou babou caos y desorden si mal no recuerdo dice Bereshit para Elohim eta chamay betaharetz veaharetz haya tou babou etc etc a partir de este estado Dios estableció el orden separando la luz de la oscuridad el agua de la tierra y dando forma a todo lo que existe este proceso es visto como un modelo para toda la creación y en un sentido más amplio para nuestras vidas a menudo enfrentamos situaciones caóticas o desordenadas y la misión que nos encomienda Dios es traer orden y armonía a estas circunstancias para eso tenemos que reflejar la obra de la creación Aleph Aleph Hei las letras hebreas tienen un significado profundo y también es místico cada letra no solo representa un sonido sino también una energía espiritual específica Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y simboliza el número uno ustedes saben que los números en hebreo se representan con las letras el Aleph es el uno Bet dos Gimel tres etc 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 y como dije la letra Aleph simboliza el número uno la unidad y la conexión directa con Dios en el misticismo Aleph también representa el aire y el espíritu y está relacionado con el concepto de liderazgo y poder divino Aleph es una letra silenciosa lo que también indica la presencia del infinito y lo inefable Gey Gey es la quinta letra del alfabeto hebreo y simboliza la creación el aliento divino y la revelación el misticismo la Gey está asociada con el mundo material y la manifestación de la realidad desde el espíritu Gey es el sonido del aliento indicando la vida y la creación en su forma más básica cuando juntamos Aleph Aleph Gey estás simbolizando un proceso de transición y manifestación dos Aleph pueden representar la potencia divina en un estado aún no manifestado como un poder latente la Gey al final puede simbolizar la revelación de este poder en la creación el paso del caos o potencial no manifestado a un orden concreto en la tradición cabalística este tipo de combinación de letras puede ser visto como una meditación o una fórmula espiritual para traer orden y revelar la energía divina en el mundo es un recordatorio de que a través de la conexión con Dios y la contemplación en su unidad Aleph Aleph podemos manifestar un mundo ordenado y armonioso Gey esto también da lugar a otra interpretación dijimos que Aleph es uno Gey es cinco Aleph Aleph dos uno son dos más cinco son siete y de ahí podemos seguir interpretando o sea que esto daría para Larry donde no nos vamos a meter porque no es nuestra nuestra misión como conclusión el concepto de orden a partir del caos es central en la creación y en la vida espiritual las letras Aleph Aleph pueden ser vistas como una expresión de este proceso donde la energía divina se manifiesta de un estado potencial hacia una realidad ordenada este simbolismo nos enseña que con la con la ayuda de Dios podemos tomar lo caótico o desordenado en nuestras vidas y transformarlo en algo bello y armonioso espero que esta explicación te haya ayudado a profundizar en el significado de esta idea y que encuentres inspiración en tu camino espiritual y espero que retomes al camino rabínico de lógica si es que no encuentras tranquilidad en este camino espiritual bueno esto se va autodestruir esta respuesta en este mismo momento que Hashem te bendiga con sabiduría y claridad y que tengas una vida una vida llena de de intención de sabiduría y que tengas un que encuentres un propósito con con mucho afecto desde el otro lado de la vereda Maggi Maggi pregunta antes que nada Maggi le quiero agradecer todo el inmenso trabajo que hace que hace en este grupo es invalorable el trabajo que hace Maggi le agradezco de todo corazón y espero que tenga que todas las bendiciones de la Torah caigan sobre usted pregunta Rambam dice tú debes aceptar la verdad de la fuente que venga y luego dice la verdad no se vuelve más verdadera por mucho que todo el mundo esté de acuerdo con ella ni menos verdadera aunque todo el mundo esté en desacuerdo con ella ok dice Maggi como discernimos cuál es la verdad y cuál es la fuente cuál es la fuente cuál es la fuente fidedigna queridísima Maggi gracias por tu pregunta tan profunda y esto sí esto no puede desaparecer porque esto forma parte de esta vereda o sea de de nuestra forma de que hoy aceptamos lo que has mencionado sobre la enseñanza del Rambam Maimonides es un aspecto central de su filosofía que subraya la importancia de la verdad independientemente de su fuente o de la aceptación popular vamos a ver cómo podemos discernir la verdad y cómo asegurarnos de que la fuente sea fidedigna discernir la verdad según Rambam Rambam como todos sabemos era un racionalista y creía firmemente en la capacidad del ser humano para utilizar su intelecto como herramienta para discernir la verdad vamos a ver algunos principios que pueden ayudar a entender cómo discernir la verdad uso de la razón Rambam sostenía que la razón y el intelecto son los dones más preciados que Dios ha dado a la humanidad a través del estudio la reflexión y el uso del pensamiento lógico podemos acercarnos a la verdad esto implica que debemos cuestionar analizar y no aceptar las cosas ciegamente hay que verificar los hechos para discernir la verdad Rambam sugiere contrastar la información con la realidad observable esto significa que debemos buscar pruebas y evidencias que respalden lo que se afirma como verdad coherencia una verdad debe ser coherente tanto interna como externa si algo es verdad debe ser consistente en diferentes contextos y no entrar en contradicción con otras verdades ya establecidas la verdad y la opinión popular Rambam subraya que la verdad no depende de la aceptación popular a veces la verdad puede ser impopular o difícil de aceptar pero eso no la hace menos verdadera aquí es donde entra el juego el coraje intelectual y moral para mantenerse firme en la verdad inclusive cuando es incómoda o va en contra de la mayoría hay que evaluar las fuentes para asegurarnos de que una fuente es fidedigna Rambam nos sugiere algunos criterios veamos credibilidad del emisor es la fuente alguien conocido por su integridad conocimiento y honestidad la reputación de la persona o el origen de la información juega un papel importante en la evaluación de la verdad transparencia y rigor una fuente fidedigna debe ser transparente en cómo llegó a sus conclusiones si la información proviene de proceso de un proceso riguroso de análisis y está bien documentada es más probable que sea fiable independencia una fuente que no tiene intereses personales en el resultado de lo que se presenta tiende a ser más confiable debemos desconfiar de aquellas fuentes que podrían estar sesgadas por motivos personales políticos o financieros ¿cómo podemos aplicar esto en la práctica? querida Margie para discernir la verdad y asegurarte de que la fuente es fidedigna puedes seguir estos pasos investigar no te conformes con la primera información que recibas busca diversas fuentes compáralas y analiza las evidencias presentadas cuestiona pregunta sobre la lógica y la coherencia de la información ¿tiene sentido en diferentes contextos? ¿hay contradicciones? consultar autoridades reconocidas busca la opinión de expertos o personas que tengan una reputación de integridad y conocimiento en la materia orar y reflexionar finalmente como seres de fe como sé que lo eres Maggi podemos orar a Dios para que nos guíe y nos dé claridad para discernir sobre la verdad aparte de todo lo dicho anteriormente como conclusión discernir la verdad no es una tarea fácil pero es un deber fundamental en la vida de todo judío siguiendo los principios de razonamiento y verificación que nos enseña el Rambam y evaluando cuidadosamente la fuente de la información así podemos acercarnos cada vez más a la verdad independientemente de su origen o de la aceptación popular espero que esta respuesta te haya proporcionado claridad y herramientas para navegar para navegar en la búsqueda de la verdad que Dios te bendiga con sabiduría y discernimiento en tu camino querida Maggi continuamos milagros ESP pregunta usted habló de la tzedakah en uno de sus vídeos Rabino quisiera saber la diferencia entre eso y la limosna que damos a los pobres y si hay una diferencia en la alajá bendiciones desde Murcia España querida milagros gracias por tu pregunta y por seguir mis enseñanzas la diferencia entre tzedakah y lo que comúnmente se conoce como limosna es significativa en el judaísmo tanto en términos de su significado como en su aplicación en la alajá la ley judía te voy a explicar la diferencia y la importancia que tiene cada uno de los conceptos tzedakah que significa la palabra tzedakah proviene de la raíz hebrea tzedek que significa justicia o rectitud en el judaísmo el tzedakah no es simplemente un acto de caridad o de dar limosna sino que es una obligación moral y espiritual dar tzedakah es considerado un acto de justicia no solo de generosidad es un reconocimiento de que todo lo que poseemos proviene de dios y que tenemos la responsabilidad de compartirlos con aquellos que están en necesidades el tzedakah es una mitzvah un mandamiento que está claramente establecido en la Torah en Deuteronomio 15 7 8 se nos ordena ayudar a nuestros hermanos en necesidad asegurándonos de que no le falte lo esencial a nadie la halajá establece que todos deben darte tzedakah incluso a aquellos que son pobres cada uno según sus posibilidades limosna el significado de la limosna como se entiende en muchas culturas suele ser un acto de caridad voluntario donde una persona da a los pobres de manera espontánea y según su deseo personal a menudo se percibe como un acto de bondad o de misericordia pero no necesariamente como una obligación la diferencia en el enfoque mientras que la limosna se basa en la voluntad y generosidad del individuo la tzedakah es vista como un acto de justicia que restablece el equilibrio en la sociedad dar tzedakah es cumplir con un deber no simplemente un acto de bondad voluntaria la obligatoriedad de la tzedakah según la alajá mientras que la limosna en el sentido común de la palabra puede ser visto como opcional la ley judía especifica cuánto se debe dar y cómo se debe distribuir la tzedakah asegurando que sea efectiva y justo las prioridades en la tzedakah la alajá establece prioridades de la distribución de tzedakah por ejemplo la familia y la comunidad local tienen prioridad sobre personas más distantes las necesidades básicas como comida y refugio tienen prioridad sobre otras formas de asistencias en la en la práctica cómo se aplica la actitud hacia la tzedakah es una responsabilidad no se trata sólo de dar sino de hacerlo con la intención correcta reconociendo que estamos cumpliendo con un mandamiento divino dar con amor y respeto por la dignidad de la persona que recibe es fundamental el impacto la tzedakah busca no sólo aliviar la pobreza de manera temporal sino también promover la justicia y la equidad en la sociedad esto incluye apoyar a los pobres pero también puede incluir iniciativas para apoyar a las personas a ser autosuficientes como conclusión la diferencia clave entre tzedakah y limosna radica en la intención y en la obligación que conlleva la tzedakah es un acto de justicia que todos debemos cumplir según la halajá mientras que la limosna aunque es valiosa se ve más como un acto de bondad voluntaria ambas son importantes pero la tzedakah tiene un lugar central en la vida judía como un deber sagrado que promueve la justicia social espero que esta aplicación te ayude a entender mejor estos conceptos y la importancia en la vida cotidiana que Dios te bendiga con generosidad y justicia en todas tus acciones jorge brum pregunta y es la la última pregunta por el día de hoy rap puede darnos una clase sobre los vicios y virtudes según la halajá o si puede hacer un vídeo gracias querido jorge gracias por tu interés en aprender sobre un tema tan importante con los vicios como los vicios y virtudes desde la perspectiva de la halajá este es un tema amplio y profundo que abarca muchos aspectos de la vida ética y moral en el judaísmo estoy encantado de darte hoy una visión general y también considero la posibilidad en un futuro si dios quiere de hacer un vídeo para profundizar más en este tema veamos vicios y virtudes según la halajá la halajá que es la ley judía no sólo regula nuestras acciones externas sino también nuestro carácter y nuestras intenciones internas a continuación te explico algunos de los vicios y virtudes claves según la halajá virtudes se dice en hebreo midot tovot emuná fe la fe en dios es fundamental creer en la unicidad de dios y confiar en su providencia es la base de toda virtud la emuná nos guía para vivir con integridad y justicia confiando en que dios está presente siempre en nuestras vidas sedaká justicia y caridad como hemos hablado antes la sedaká es una de las mayores virtudes en el judaísmo no es sólo un acto de caridad sino una expresión de justicia la halajá nos obliga a dar sedaká y hacerlo con amor y respeto es un acto que eleva nuestra nuestra alma anabá humildad la humildad es una virtud central reconocer que todos que todo lo que tenemos proviene de dios y tratar a los demás con respeto y sin arrogancia es esencial para un buen carácter según la alajá irat shamay temor del cielo este es el respeto reverencial hacia dios que nos motiva a cumplir con los mandamientos y a evitar el pecado es un fundamento para vivir una vida ética sablanut paciencia la primer palabra que se aprende en israel la paciencia es vital en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra relación con dios la alajá nos enseña a ser pacientes y a no dejar que la ira o la frustración nos dominen vamos a ver los vicios que en hebreo serían midot raot y gahava arrogancia la arrogancia es vista como uno de los vicios más graves según la alajá la arrogancia nos aleja de dios y de los demás impidiendo la verdadera humildad y el crecimiento espiritual kinah envidia la envidia es otro vicio que destruye la paz interior y las relaciones la alajá nos advierte contra este sentimiento ya que nos debía de la gratitud y de reconocer las bendiciones de dios que dios nos da caas ira la ira es un vicio peligroso en la alajá se enseña que la ira puede llevar al pecado y a la destrucción controlar la ira es esencial para vivir de acuerdo con la voluntad de dios adslut pereza es un obstáculo para el cumplimiento de la pizvot la alajá nos enseña a ser diligentes y activos y activos en nuestro servicio a dios y en nuestras responsabilidades diarias tahavá es un deseo excesivo los deseos desenfrenados ya sea en comida riquezas placeres físicos pueden llevarnos a alejarnos de la vida espiritual y ética que la alajá nos pide moderar nuestros deseos y enfocarlos en el servicio a dios es fundamental el judaísmo enseña que estamos aquí para perfeccionar nuestro carácter lo que se conoce lo que se conoce como tikún a midot esto implica trabajar constantemente para cultivar virtudes y superar los vicios la alajá ofrece guías prácticas para este proceso desde las leyes de comportamiento interpersonal hasta las reglas sobre cómo cuidarnos físicamente como conclusión las virtudes y los vicios según la alajá no sólo definen nuestras acciones sino también nuestro carácter y nuestra relación con dios y los demás trabajar en nuestro carácter es un esfuerzo continuo y la alajá nos proporciona una guía clara para vivir una vida recta y significativa me encantaría expandir este tema en un vídeo próximo si dios quiero donde podría profundizar en cada virtud y vicio con ejemplos y enseñanzas adicionales que dios te guíe en tu camino hacia la perfección de tu carácter te mando un saludo afectuoso y esto ha sido todo por hoy y nos seguimos viendo si dios quiere shalom a todos vamos a presentar la colección de del pardez la colección de que la titulé un viaje por el por el por el pardez la colección completa de los cinco libros de la de la queridos amigos comunidad con gran alegría y profundo respeto que les presento la obra un viaje por el pardez la colección completa de los cinco libros de la torá esta colección no sólo no es sólo un compendio de textos sagrados es una invitación a explorar reflexionar y transformar nuestras vidas a través de la sabiduría milenaria de la torá los libros incluidos en esta colección bereshit génesis shemot éxodo vaikra levítico vamitvar números y devarim deuteronomios han sido la base de nuestra identidad y espiritualidad judía por generaciones sin embargo en el ritmo acelerado de la vida moderna a veces perdemos de vista el profundo impacto que estos textos pueden tener en nuestra vida diaria esta colección está diseñada para revivir esa conexión haciéndola accesible y relevante para todos cada libro está presentado en hebreo fonética y una traducción exacta al castellano permitiendo una comprensión precisa y enriquecedora de los textos originales la grandeza de esta obra radica en su uso de en el método pardés que explora los niveles de interpretación el fshat el literal el remes alegórico el drash homilético y el sod místico este enfoque no sólo nos brinda una comprensión académica sino que nos abre una experiencia espiritual rica y transformadora a través de estas páginas no sólo leemos la historia de nuestros antepasados sino que encontramos respuestas a las preguntas existenciales y prácticas de nuestras vidas ¿por qué deberías adquirir esta colección? porque en cada página descubrimos cómo las enseñanzas de la Torah no son meras reliquias del pasado sino que son principios vivos y aplicables que pueden guiar nuestras decisiones fortalecer nuestras comunidades y enriquecer nuestras almas este no es sólo un libro para leer y poner en una estantería es una herramienta de vida que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias existencias relaciones y nuestro propósito en este mundo al estudiar Pereshit nos enfrentamos a la existencia quiénes somos de dónde venimos cuál es nuestro propósito en Shemot lo podemos ver aquí encontramos inspiración a la lucha por la libertad y la justicia recordando que estos ideales son eternamente relevantes en Va Ikra nos llama a una vida de santidad mostrándonos que cada acto cotidiano puede ser un acto de devoción Bamidbar nos enseña sobre la perseverancia y la fe en tiempos de prueba en Devarim las palabras finales de Moisés nos ofrece una guía eterna para construir una sociedad justa y compasiva pero esta colección es más que un estudio de textos antiguos es un puente hacia el crecimiento personal y comunitario al invocarnos en estas enseñanzas no solo enriquecemos nuestra propia comprensión sino que también contribuimos al fortalecimiento de nuestra comunidad esta obra es un recurso invaluable para la enseñanza el debate y la reflexión adecuada para estudios individuales y grupales entonces les invito a no solo adquirir esta colección sino a sumergirse en ellas hacer de estos libros una parte central de vuestra vida espiritual que estas enseñanzas presentadas en hebreo fonética y en una traducción exacta al castellano lo motive a actuar con justicia a amar con compasión y a vivir con un propósito definido la Torah no es solo nuestra historia es nuestra guía nuestra guía para un futuro lleno de esperanza y que tenga algún significado gracias por vuestra atención esto lo pueden adquirir a través de Amazon donde adquirirlo va a estar justamente en las descripciones les agradezco vuestra atención y espero que esta colección de un viaje por el Pardez enriquezca vuestras vidas de la misma manera que enriqueció la mía que disfruten de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere un saludo